La Cookeet, La Cookeet Sí, no escucharon mal, no dije tímpano, dije timbalo o también se le conoce como timbalo y se le llama así a este platillo porque su forma como que se parece a la de ese tambor, ese instrumento musical y vamos a usar esta gran cazuelota y ¿cómo les explico qué es? Parecía como un pastel así salado porque tiene como un montón de cosas dentro y la verdad es que me encanta porque es una receta que reúne todos los hitos, bueno no todos, la mayoría de los hitos de la comida italiana, así que si a ti te encanta la comida italiana, yo creo que esta receta te va a fascinar, no sé cómo vamos a meter todo este montón de cosas aquí a esta olla y que al final resulte todo bien, si lo vamos a partir, ¿saben qué amigos? Solo síganme en esta aventura, anota los ingredientes que les dejo en la descripción y empecemos. Entonces amigos, el timpano es un platillo que realmente se hace como para aceleraciones súper especiales porque tardan bastante en hacerse, hay que tardar hasta dos días porque pues hace cada cosita, cada componente del timpano desde cero, yo he adelantado algunas cosas para enseñarles porque son cosas que pues no tienen mucha ciencia, no hice pasta desde cero, hice ya unos rigatoni que ya venían hechos que también se vale, también te separé mis huevos que voy a usar para la masa que va a cubrir después nuestro timpano y ya cocié el montón de huevos que van a ir dentro, sí, todo ese montón de huevo cocido lleva. Entonces ahora vamos a ponernos con nuestra salsa. Normalmente el timpano o timbalo lleva una salsa ragú que lleva mucha carne y como ya teníamos demasiadas cosas y yo tengo dos niñas que atender después, no me dio chance de hacer esa salsa, vamos a usar una salsa marinara que también le irá súper bien con los mejores tomates, San Marzano, Tomatón, no me están patrocinando, en serio, así se llama la variedad, ok. Estos tomates suelen venir así enlatados y lo tradicional es machacarlos con la mano. Sientan esa salsita. También pueden usar licuadora, pero a mí me gusta esta consistencia. Condimentamos con sal y pimienta recién molidita. Revolvemos y reservamos. Por otro lado comenzamos a calentar aceite de oliva en una olla y agregamos un montón de ajo y un montón de cebolla. Y sofreímos hasta que estén traslúcidos. Cuando pase esto añadiremos nuestro tomate y mezclamos bien. Cuando ya está hirviendo eso vamos a taparlo y vamos a llevarlo aquí atrás porque se tiene que cocinar a un fuego medio por una media hora hasta una hora y por mientras, gente, hay que avanzar en la receta, si no nos vamos a pasar todo el día en esto. Ahora vamos a asegurarnos que nuestras salchichas estén cocinadas. Voy a usar dos tipos de salchichas. Este que es como un salami salchicha de Génova que ya está como curado. Este lo puedes comer como con pan así nomás. Pero a estas hay que cocinarlas y después cocinaremos nuestras albondiguitas. Las salchichas que estoy usando son de estilo italiano pero puedes usar las que quieras. Después de un rato a temperatura media así quedan. También amigos hay que cortar nuestro salami de Génova en unos trozos como más manejables que pueden servir para las capas de nuestro timpano. Haremos cortes como del grosor de un dedo. Los olores de este salami siempre me acuerdan de una discusión que tenemos con mi esposito de Amor Matías y es que él prefiere la charcutería española a la italiana. ¿Ustedes qué prefieren? Coméntanlo ahorita mismo. Y vemos primero el grosor del salami para guiarnos y así cortar nuestras salchichas. Vamos a cocinar también otro rohito italiano, las mixtapola. Bueno, esto es más italoamericano pero bueno, lo que pasa es que estas están muy ricas y la verdad es que me hubiese gustado hacerlas desde cero pero había que agilizar un poco algunos procesos de esta receta. Si alguna vez ustedes quieren que haga una receta de albóndigas desde cero pónganla ahorita en los comentarios pero estas van a quedar espectacular igual. Van a la sartén con un pelín de aceite y después en unos minutitos estarán listas. ¡Nyami! Por otro lado tengo estos ramos de albahaca fresca que hay que picar bien porque irán a continuación. Ya han pasado 30 minutitos en los que estas has estado cocinando y ¡uh! ¡Huele delicioso! Pero no falta un último toque de albahaca fresca que le vamos a echar a un hípita. Revolvemos bien y así les quedará esta rica marinara. Y bueno, coquetos, ya tenemos casi todos nuestros componentes del timpano listos pero falta un último y muy importante paso y es el hacer nuestra masa de fuera que es básicamente una mezcla como entre una masa de pasta y un pan. Es como la de la pasta pero es mucho más resistente porque, si imaginan, tiene que contener el peso de todo ese montón de cosas que acaban de ver que preparamos. Entonces, esto básicamente va a necesitar estos sencillísimos ingredientes. Yo les recomiendo que se puedan encontrar la harina doble cero tipo duble cero o algo así, duble cero. No sé cómo se dice en italiano, pero esa la intenté encontrar. Es lo mejor porque es una harina que es como bien finita pero tiene mucha proteína. Ayuda mucho para que tenga una elasticidad muy buena nuestro pliegue de masa. Tenemos que hacer como una montaña con nuestra harina y haremos un hoyito en el centro para convertir la montaña en un volcán. Fíjense que tengan suficiente pared de harina. Y ahí en el centro vamos a echar primero nuestros tres huevos enteros, batirlos un poco y vamos con cuidadito a echar el montón de yemas. ¡Ay, el pizza está rebanzando, amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! Cuando vean que esto pase, lo único que pueden hacer es empezar a mezclar lo más posible. ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Pues, miren, aquí vamos a intentar salvar la situación reuniendo esto. Ya ni le eché la sal. Dani, ¿me ayudas, por favor, a echarle sal? Porque ya ves que estoy como complicado. ¿Me estoy echando ahí, no? Sí, Dani. Estamos intentando todo tipo de métodos en esto para que funcione. ¿Ustedes saben que me va a funcionar? Y aquí, amigos, creo que el tenedor ha cumplido su función o semi cumplido su función y ahora le toca a las manitas para terminar esta labor. Si al amasar van sintiendo que ya casi incorporan todo pero sienten todavía la masa un poco seca, no tengan miedo a mojarse un poco las manos para que así quede un poquito más humedita y les ayude a incorporar mejor todo. Amasaremos al menos unos 10 minutitos. Yo creo que sí la salvamos, amigos, y esto ha sido, en serio, como todo un día de ejercicio para mis brazos, pero va a valer la pena. Formamos una bola de masa y vamos a cubrirla muy bien con papel plástico y dejarla reposar en la repisa una media horita. Ya ha descansado nuestra masa una media horita y es momento de extenderla y para eso necesitamos a... Ramón, el aplanador. Entonces, amigos, aquí tenemos a Ramón y vamos a enharinarlo muy bien, al igual que nuestra superficie que hemos limpiado y esto va a estar lleno, lleno, lleno de harina. Porque lo que procede a continuación es extender nuestra masa, así que la formamos como disco y le ponemos harina encima. Utilizamos nuestro rodillo para extenderla lo más flaquita que podamos. A ver, ¿cuánto me falta? ¡Ay, me falta mucho más! No consigo como replanar esto del centro. No, lo siento, amigos. O sea, esto requiere a alguien más alto. Hagan lo que sea para extender su masa lo más posible. ¡Ya! El punto es que tiene que haber como unas 8 pulgadas de masa que sobresalgan de nuestro recipiente. Y aquí dicen que es bueno poner la masa en el rodillo. Para enrollarla, la masa en él y así desenrollarla encima de nuestro molde. Con cuidado vamos a meter bien la masa para que quede pegadita a las paredes de la olla. No se preocupen si hay algún doblez, es normal. Y al final le da ese toque así como rústico, bonito del pimpano. ¡Y tánán! No eres un maestro de pasta si no te llenas de harina por todas partes. Algo que se me olvidó mencionarles es que antes de comenzar a rellenar la olla hay que mezclar nuestra pasta con un poco de la salsa marinada. Y por fin, amigos, esto parece como, no sé, una mesa familiar de ingredientes de los muchos componentes que hay. Pero eso son todas las cosas que van a ir aquí dentro. Y no les había comentado sobre el queso que vamos a estar usando. Vamos a estar usando un provolone, también un poco de mozzarella fresca y un pecorino romano que vamos a rallar al final para que todo quede digno de un queso lover. Y empezamos nuestras capas de comida. Primero una base de pasta, seguida de albóndigas que he partido por mitad, luego una de queso mozzarella, un poquito de salsa por aquí, los huevos duros así enteritos en el centro y en los espacios que sobren un poco más de pasta, queso provolone, salsita, una capa de salchicha sí salami y rallamos bastante queso pecorino encima para que selle esta parte que terminará abajo. ¡Miren qué monstruosidad! No puedo creer que pudimos meter todo eso ahí y como ven, sobraron algunas cosas, lo cual es bueno porque si no me sale, ya tengo un poco de almuerzo para compensar. Pero amigos, en serio, eso está súper pesado y pues ahora solo queda cerrar nuestro pequeño saquito. Aquí vamos con cuidado doblando el borde hacia adentro, estirando la masa un poquitito más si hace falta y aplastando para que se compacte mejor todo. Si quieren pueden pellizcar un poco la masa para asegurarla. Y un toque que creo que puede estar bien es darle un poquito de baño de huevo por encima, bueno, eso será la parte de abajo, pero no importa. El punto es que eso le va a ayudar a que, no sé, tenga un color más doradito. Y también esperemos que selle mejor nuestra cobertura de pasta. Entonces amigos, esto hay que meterlo a un horno que ya estaba precalentándose a 375 grados Fahrenheit y hay gente que lo mete así sin tapa. Yo prefiero como que se cocine lo más posible, no sé, como por dentro. Entonces voy a ponerle un poco la tapa y tal vez como la mitad de transcurso se la vamos a quitar para que se dore bien. ¡Bes la madre que mi hija! ¡Ayuda! Y después de estar cocinándose en el horno, así se ve de bonito y doradito nuestro tímpano. Pero espérense amigos, que para que no se nos desparrame todo hay que dejarla enfriar al menos una hora aquí afuera. Gente, llegó la hora de la verdad. Ya como ven que es de noche y hemos esperado, creo que el tiempo suficiente para darle vuelta a nuestro tímpano y ver si realmente resultó y comer porque ya me muero de hambre. Entonces encuentran como una bandeja o una tabla o algo que por lo menos sea más grande que la superficie de su molde. Vamos a ponerlo aquí abajo como con los pasteles. Creo que este pastel pesa demasiado. ¡Chau! Me da miedo como aplastarlo. ¡Ay, no sé! ¡No sé qué hacer! ¡Ay, salveme quien pueda! Uno. ¿Y si me mancha? Dos. ¡Uh! ¡Uy! ¡Pesa! 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 ¡Me doblo! ¡Me doblo! ¡Me doblo! ¡Bye! Yo no he escuchado que cae, gente. ¡Cae! 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 ¡No cae! A ver. Tengo mucho miedo. No sé si separarlo de las orillas o por qué no está cayendo si le pusimos suficiente aceite. ¡Ay, no! Como que está trabado ahí. Sí, voy a buscar un cuchillo. Con una espátula. Ah, mira. Sí, bueno. Con una espátula, con mucho cariño. Vamos a separar un poco los bordes que quizá eso fue lo que pasó. Se salió un poco de liquidito y, pues, habrá pegado un poquito de un lado. ¿Ustedes creen que ya? ¡Uala, la, 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 la! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Parece como un casco. Está como bien chistoso. En serio, este es como el pastel salado. No es pastel, Pero la cosa salada como más grande que hemos creado en este canal Llegó la hora de la verdad a ver su interior Con decisión Se está craqueando Qué semejante, semejante, semejante Esa es la palabra que se me viene a la mente Amigos, se me está demoronando, entonces voy a tumbarlo Para que se siga viendo medio bonito Hay gente que lo presenta con salsita o algo verde Yo la verdad prefiero echarle más queso encima Mi momento favorito ha llegado Bueno, el que hemos estado esperando todos Hasta ustedes, estoy segura Vamos a ver cómo partimos esto No sé cómo agarrar algo que tenga como lo representativo Porque es mentira que me va a caber todo en una sola mordida Pero vamos a agarrar un poquito de todo, amigos No, 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 ¿qué es esto? A ver No es por nada, amigos, no es porque he tardado casi todo el día en hacerlo Y porque tengo mucha hambre, pero esta cosa está molto bene En serio, me fascina la idea de probar todo tipo de sabores Cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante Pides primer plato, luego segundo plato No, no, aquí está todo ¿Para qué vamos a pedir y esperar otros platos? Aquí lo tienes todo La salsa hecha así de cero, aunque sea una salsa sencilla marinara Me encanta como como que, no sé, arropa todo O sea, porque sí le da ese toque italiano al final Aunque sea el huevo, aunque sea un huevo duro Esa salsa marinara está perfecta, un huevo duro italiano Pero lo bonito de este plato es que yo creo que esto alimenta a una familia entera Como de hasta ocho personas, amigos En serio, creo que vamos a tener tímpano para rato en esta casa Así que es muy resultón Sí, vieron que toma un poquito de proceso Pero yo les di una receta que pueden hacer en un día o menos También con unos trucos así para agilizar ciertos pasos Así que puedes modificarlo a tu gusto Y meterle cosas Si, por ejemplo, te gustan las verduras ¿Por qué no? Las verduras también van ahí Así que, cuquetos, espero que les haya gustado mucho Recuerden darle like y compartirla con la gente Porque así me ayuda mucho Y suscribirse a este canal Porque ya ven que no hay reto imposible para la cuquet O al menos, si hay imposibles Se la van a pasar muy bien viendo los videos Porque, pues, hasta, no sé, de los fracasos nos reímos Por favor, ríanse conmigo No, de mí Entonces, espero que sigan viendo nuestros videos Y bueno, no me queda más que decirles Chao, arrivederci Porque yo me voy a comer mi tímpano ahorita mismo Nos vemos en el próximo La cuquet Adiós